Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30, un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ahora, ya en la madurez, le dimos alcance a la verdad. David Montoya, la pelota que tiraste en el parque cuando eras niño, aún no toca el piso. Mi papá me cuenta que mi primer regalo de Navidad fue un balón, desde ahí fue donde me llevaba él a practicar, a patear los balones, inclusive me compraba balones profesionales y me los inflaba durísimo y no les podía chillar cuando los pateaba. Se rescata la memoria del olvido, se rescata el compromiso de la indiferencia, cada sábado o domingo, este pequeño gesto de correr detrás de un balón, pero basta una estrella para que lo negro se llame cielo. Recuerdos de mamá. Mi mamá es la que me acompaña a todas partes donde viajo, ahora está conmigo aquí en Ecuador. Basta nombrar la memoria para que el pasado siga presente con la esperanza como militancia y como rebelión. Cuando era chico, tuvo una anécdota con Tino Asprilla. Estaba entrenando el Atlético Nacional en el estadio, yo estaba en mi preparación física de lo que es el colegio y todos mis compañeros nos fuimos a pedir autógrafos y salía el Tino Asprilla y todos encima del Tino, Tino, un autógrafo y me llamó él y que porque yo no le pedía y yo no, es que le dije que a mí me iba a gustar darlos. Años después, se lo encuentra a David Montoya a Tino Asprilla. Montoya ya era un jugador consagrado. Yo ya jugando profesional, le conté esa anécdota y él se acordó del niño aquel que le ha dicho que le gustaba firmar autógrafos y hasta ahora estoy en esas. David Montoya, un relámpago de lucidez que tensa y destensa músculos para frenar, amagar, acelerar, hacer inútil el empeño de los rivales y obediente a la pelota. Por ejemplo, en mi posición, miro lo que es Valderrama, lo que es Alex Escobar. Montoya nació para la alegría de los balones que se rindieron a sus pies, de los espectadores a quienes se instaló en el asombro. Y del fútbol mismo, mejorado para siempre. En David Montoya, hasta los milagros se pueden entender. A mis hermanos, a mis hijos y a mi esposa siempre, si ellos no me dicen que me vaya bien, no puedo entrenar tranquilo. O si mi mamá no me dice que la Virgen lo acompañe, no puedo entrenar bien. Entonces ellos son lo que es mi suerte para mí. Montoya al dolor lo transforma en fuerza, en combustible. Pero no se queja, el sufrimiento es curación. Cura cuando es asumido, si no se transforma en resentimiento. Y el resentimiento te mata las ganas de trabajar, de vivir. El viento se lleva la envidia. El viento no se lleva la siembra. Una cosa es arrodillarse y otra caer de rodillas. David Montoya, la pelota que arrojaste en el parque cuando eras niño, aún no toca el piso.